15 terroríficos momentos en los que otros animales se interpusieron entre los depredadores y sus presas. Durante una cacería hay muchas variables que determinan si será exitosa o no. Una de ellas es que otro animal aparezca de la nada para estropear la caza. ¿Has visto alguna vez a un león estropear una boda de hienas? ¿Crees que las águilas roban peces a otras aves? Si quieres ser testigo de algunas cacerías arruinadas, sigue mirando, ya que hacemos un recuento de 15 terroríficos momentos en los que otros animales se interpusieron entre los depredadores y sus presas. 15. Hienas. Las cebras macho matan regularmente a los potros criados por otros machos para demostrar su dominio sobre la manada y garantizar que no se conviertan en una competencia potencial. Matar a la cría de una hembra también le hace disponible como posible pareja reproductiva. Eso es exactamente lo que ocurre en este video. Y supongo que, después de que la cebra adulta matara al potro, este es un impresionante video de un leopardo macho reclamando su comida de una hiena obstinada. Mira al final cuando la hiena falla por centímetros y el leopardo se lanza con la presa hacia el árbol de Marula. Cuando trepan a los árboles, los leopardos son muy poderosos y ágiles. Una de las hienas le dio un mordisco al cadáver, pero no fue suficiente para ahuyentarlos. Cuando este leopardo atrapa a este facóquero, cree que lo tiene todo resuelto, pero no contaba con que una hiena loca apareciera y arruinara la celebración. En esta extravagancia, el facóquero es el gran perdedor. Los perros salvajes y las hienas pueden coexistir bien si hay suficiente comida para compartir, pero la disminución de las presas puede obligar a ambos a salir de sus áreas protegidas. Es entonces cuando puede haber conflictos extremos entre las dos especies. Un pequeño pucú es asesinado con éxito por una manada de perros salvajes. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que muchas hienas se apoderen de la presa. Los perros intentan desafiar a las hienas, pero es demasiado tarde. 14. Garza gris A esta garza gris no parece gustarle la presencia de este busardo ratonero común y le advierte que se vaya o las cosas podrían ponerse feas. Al busardo ratonero no parece importarle y se queda parado sin moverse. Aparece otro busardo ratonero, pero no se queda mucho tiempo. De repente, el primer busardo arremete contra la garza, que retrocede. El busardo ratonero ataca por segunda vez, pero no se produce nada importante entre las dos aves. Me sorprende que la garza no fue más agresiva, teniendo en cuenta que es un ave mucho más grande y con un pico más grande. La garza real puede robar la comida a otras especies como gaviotas, como hormanes, hebetoros y somormujos, ya que se encuentra entre las aves más grandes en situaciones de alimentación mixta. Por ello, se enfrenta a la piratería y a otras formas de hostilidad por parte de aves más pequeñas y ágiles como cuervos y gaviotas. El robo interno está muy extendido, sobre todo entre los jóvenes. También se alimenta en una relación simbiótica con animales como los esmerejones y las águilas pescadoras. 13. Leopardo. Pero cuando un par de chacales aparecen para colarse en la cena, las cosas no salen como estaban previstas. Parece que hay otros intrusos en los alrededores y la madre quiere asegurarse de que no es una amenaza. Un leopardo sale corriendo de la maleza y espanta al guepardo. Al final, un leopardo intenta robar un new azul a dos guepardos machos que lo han cazado antes. Los guepardos se mantienen firmes frente al feroz leopardo y lo persiguen hasta un árbol. No esperaba que los guepardos mantuvieran a raya al leopardo, pero el leopardo tampoco era muy convincente. Un leopardo ha robado una presa a una manada de dolis y estos intentan averiguar cómo recuperarla. 12. Elefante. Este búfalo del cabo se alejó de la manada y está solo. Se encontró con una charca rodeada por una manada de leones. Los leones intentaron acercarse al búfalo, pero este permaneció en el agua, lo que dificultó que los felinos llegaran hasta él. Sin embargo, cuando apareció un enorme elefante, la manada decidió hacer las maletas y marcharse, considerando que el riesgo era demasiado alto con la presencia del elefante. Estos perros salvajes están a punto de descuartizar a un impala en el suelo, pero cuando una manada de elefantes gigantescos camina hacia ellos para verificar cómo van las cosas, los perros entran en pánico y se alejan lentamente. Cuando los elefantes se ponen en plan nuclear y persiguen a los perros, estos se olvidan del impala y corren para salvarse. 11. Aves. Una mamba negra irrumpió en uno de los nidos de pájaros para llevarse un huevo, pero fue atacada constantemente por los pájaros defensores que se lanzaron contra la serpiente. Se puede ver cómo los pájaros atacan constantemente a la serpiente, y el reptil debe soportarlos, porque necesita aguantar si quiere tener éxito. 10. Hipopótamo. Nuestra imagen nos muestra un cocodrilo y un hipopótamo sobre un new. Es difícil saber qué está pasando, pero apuesto a que el hipopótamo no está intentando atacar al new. La fe de esta cebra parece sellada cuando un cocodrilo se aferra a ella en el agua, pero la cebra no esperaba la ayuda de unos cuantos hipopótamos que acuden a evaluar la situación. Una vez más, sea intencionado o no, los hipopótamos salvan el día. Las patas de la cebra están en mal estado y no sobrevivirá, pero al menos se ha salvado. Uno de los hipopótamos sale corriendo del agua y le grita a la cebra que llame al 911. Es la supervivencia del más fuerte en la naturaleza, y este clip lleno de acción lo ilustra perfectamente. Es muy probable que cuando lo veas estés al borde de tu asiento hasta el final. La policía de los hipopótamos interviene una vez más en una situación de emergencia. Cuando un cocodrilo intenta matar a un ciervo, los hipopótamos se movilizan contra el cocodrilo, y el impala consigue escapar ileso. 9. Búfalo. Esta manada de leones intenta disfrutar de una comida en paz, pero un búfalo del cabo no aprecia que se estén comiendo a uno de los suyos. Decide cargar contra la manada y obligarles a alejarse. Los leones retroceden unos segundos, pero vuelven a comer después. El búfalo comprende que la situación es desesperada y se aleja. Durante muchas horas, los entusiastas de la vida salvaje habían seguido a los miembros de la manada Cambula en Mala Mala, esperando ver algo de acción entre leones y búfalos. Los leones habían visto a los leones la noche anterior y habían pasado el tiempo observándolos mientras seguían a una gran manada de búfalos. Volvieron al alojamiento sin ver nada de acción esa noche, pero la mañana siguiente salieron temprano con los huéspedes antes de que saliera el sol, con la esperanza de encontrar la manada de búfalos e, idealmente, la manada de leones. Después de pasar algún tiempo investigando la zona en la que los leones y los búfalos habían sido abandonados la noche anterior, pudieron localizar la enorme manada de búfalos y se alegraron al descubrir que los leones seguían por allí. Pasaron toda la mañana siguiendo a los leones y a los búfalos y fueron testigos de una serie de emocionantes, aunque infructuosos intentos de los leones por capturar una presa, pero fueron momentos de acción al máximo. Todo llegó a su punto álgido cuando los leones estuvieron a punto de matar a un búfalo macho, pero el resto de la manada se apresuró a ayudar y se llevó por delante a los leones, sin esperar ni un segundo para enfrentarse a ellos. Fue un espectáculo de proporciones colosales. Esta madre búfalo del cabo no duda ni un segundo en ahuyentar a uno de los leones cuando amenaza la vida de su cría. Se le puede ver corriendo a toda velocidad, mientras los leones deciden retroceder. 8. CUERVO Un gran cuervo negro y una cría de cuervo esperan a un lado para tener la oportunidad de robar algunas sobras mientras las gaviotas sombrías se pelean por los restos de una paloma. Aquí vemos un cuervo inteligente que se posa justo al lado de una águila calva porque sabe que el águila está comiendo algo, y el cuervo quiere un trozo. El cuervo molesta al águila mordiéndola ligeramente, y el águila no toma muchas represalias. Simplemente se va y deja la comida allí, que es exactamente por lo que el cuervo hizo lo que hizo. No sabía que los cuervos fueran tan inteligentes. 7. BABUINOS Este leopardo está a punto de realizar una matanza cuando se ve a una hiena acercándose al perímetro. Un par de babuinos ven a la hiena, y parece que no la dejan entrar en el territorio de los babuinos. El leopardo sabe que algo no va bien, y no deja de girar la cabeza para intentar ver qué ocurre. Cuando los babuinos deciden caminar hacia el leopardo y su presa, el leopardo sale corriendo. El impala permanece en el suelo, mientras uno de los babuinos persigue al leopardo. El impala sigue vivo, y finalmente se levanta, y sale corriendo. Gracias a los babuinos, el impala pudo vivir un día más. La reacción del impala tras la huida del leopardo se conoce como tanatosis, y normalmente se desencadena en situaciones que se perciben como extremadamente peligrosas. Estos babuinos se unen para ahuyentar a un guepardo que intenta matar a un impala. Cuando los babuinos trabajan juntos, pueden desafiar fácilmente a un guepardo o leopardo solitario, y eso es lo que hacen en este video. 6. Gran Garza Azul Estas garzas han robado la presa de una gaviota, y le impiden llegar a ella. Pero al final, la comida es devuelta a su legítimo dueño. Podemos ver a la gaviota de pie junto al pescado muerto comiéndolo. Una gran garza azul intimida a una gaviota y le roba la anguila. Aunque las gaviotas intentaron alejar la anguila de la garza, esta consiguió lo que quería. Después de tragarse la anguila, la garza se aleja como si nada hubiera pasado. Las gaviotas tendrán que buscar otra cosa para comer. La marea baja en el Potomac se convierte en una mezcla de delicias comestibles para las aves costeras. Garzas azules, gaviotas, águilas pescadoras, cormoranes, patos y otros pájaros buscan una comida sabrosa. La comida puede ser desde pececillos, langostas, peces grandes, anguilas y mucho más. Mira esta asombrosa grabación en la que una gaviota oportunista intenta robar un águila a una garza azul. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¡Ve y descúbrelo! 5. Leones Un enorme león macho se acerca a una manada de perros salvajes y su simple presencia hace que los perros entren en un estado de pánico, ahuyentándolos de su presa y haciéndolos huir. El león ni siquiera parece interesado en los perros, así que no sé a qué viene tanto alboroto. Cuando un león macho se cuela en una poda de hienas, decide limpiar la mesa de dulces y algo más. Las hienas no tienen más remedio que ofrecerle al león algo de comida e incluso le dejan bailar con la novia. 4. Cocodrilos Especialmente cuando el gran reptil regresa al agua con el cadáver. Cuando abre sus fauces y observa la situación, prácticamente se puede sentir el hambre del cocodrilo. ¿Alguna vez has tenido una maravillosa cena arruinada por un invitado inesperado? Estos leones enfurecidos estaban disfrutando de una buena cena de filete de antílope a orillas de un río en Zambia cuando un cocodrilo apareció de la nada e intentó dar un mordisco. Cuando los leones levantaron la vista de su festín para descubrir una astuta segunda boca en la mesa, fueron capturados con una mirada de sorpresa demasiado humana en sus rostros. En Sudáfrica, la encantadora hembra de la cigüeña jaribú está clasificada como en peligro de extinción. Esta cigüeña hembra intentaba tragarse un pez que era demasiado grande para ella, al tiempo que evitaba un pequeño cocodrilo del Nilo que intentaba atraparlo. Cuando una cigüeña joven voló y exigió un poco de pescado, las dificultades de la cigüeña se agravaron aún más. 3. Buitres Cuando los guepardos matan, tienen que darse prisa en comerse su comida, porque nunca saben cuándo puede llegar otro depredador o carroñero como leones y hienas. En este video, sin embargo, una estela de buitres se acerca y espanta a la familia de guepardos, y entonces se da un festín con el cadáver mucho antes de lo habitual. Otro guepardo está siendo desafiado por los buitres, y no es capaz de rechazarlos porque son demasiados. El guepardo debe abdicar y marcharse. 2. Perros salvajes Una hembra de leopardo es sorprendida por una manada de perros salvajes mientras se alimenta. Observa cómo uno de los perros corre tras ella mientras el resto de la manada disfruta del botín. Es increíble que los perros salvajes sean capaces de ahuyentar a un leopardo. Este leopardo está a punto de poner el broche final a la casa de un impala. Cuando aparece un perro salvaje que crea confusión, observa cómo el leopardo suelta su presa. El impala aprovecha la situación y se escapa en un santiamén. El perro salvaje tampoco saca nada en claro, y el leopardo se queda preguntándose qué ha pasado. Una hiena solitaria intenta disfrutar del almuerzo cuando una manada de perros salvajes irrumpe en la cocina para robarle la comida. 1. Águila roba presa a una cigüeña haribú. Después de gastar tiempo y energía en esta comida, una cigüeña haribú ve como un águila le roba su almuerzo. El águila entra sin más y le arrebata el pescado mientras la cigüeña sigue preguntándose a dónde ha ido a parar. ¿Quién ganará la captura del día en este video? Un grupo de águilas pescadoras africanas oportunistas o un maestro de la pesca, la cigüeña haribú. Un pequeño banco de peces gato ha sido descubierto por la bandada de cigüeñas de Marabú. Sin embargo, otro oportunista se ha percatado de su extraña exuberancia. Un águila africana intenta robar un pez recién capturado a una cigüeña haribú y lo devuelve al agua. Solamente el pez tiene un buen día porque consigue sobrevivir. Finalmente, otra cigüeña haribú va a pescar y ve como un intruso vuela hacia ella y se lleva lo que ha pescado. Una vez que el águila tiene lo que quiere, se va y deja a la cigüeña con las manos vacías. Algunos de estos animales han tenido muy mala suerte. Mi favorito es el de los babuinos que salvan al impala del leopardo. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Hasta aquí nuestro recuento de los 15 terroríficos momentos en los que otros animales se interpusieron entre los depredadores y sus presas. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.